Bien, a continuación Rosa Marina González Marrero nos va a brindar su charla Gestión de la movilidad y cambio climático. Rosa Marina es catedrática de la Universidad de Fundamentos de Análisis Económicos en el Departamento de Economía, Contabilidad y Finanza. Investigadora del Instituto Universitario de Desarrollo Regional. Responsable del Grupo de Investigación de Economía de la Productividad, el Transporte y la Energía de la UL desde 2010. Es la directora de la Cátedra de Economía y Movilidad Cajacanarias UL desde 2016. Su línea principal de investigación es la economía del transporte. Además desarrolla otras dos líneas de investigación. Una relativa a la movilidad sostenible y el turismo y otra sobre el medio ambiente, transporte por carretera y demanda de combustible. Cuenta con publicaciones científicas de primer nivel y proyectos de investigación que ha dado lugar a la presentación de tres secciones de investigación. El resumen de la charla, o sea, la presentación trata de mostrar el papel estratégico que tiene el sector del transporte de cara a contribuir a la mitigación del cambio climático. Además presenta diferentes estrategias para gestionar la movilidad de una forma sostenible. Gracias, señora vicerrectora. En primer lugar, agradecerles que me hayan invitado a participar en este segundo foro de la Universidad de La Laguna. Como apuntaba la vicerrectora, mi especialidad es el transporte y específicamente lo que es economía del transporte. Yo soy la directora de la cátedra de movilidad y toda nuestra actividad siempre gira en torno a ese sector que en ocasiones nos da tantos quebraderos de cabeza. Hoy lo que he intentado hacer es una breve reflexión acerca de cómo contribuye el sector del transporte y los patrones de movilidad que tenemos actualmente implantados en ese problema del cambio climático. Entonces, al principio haré como un breve balance de cuál es esa contribución y luego en la parte final haré como algunas reflexiones acerca de qué cosas se siguen haciendo y aquí cojo un poco los comentarios de Ricardo en relación a la clase política y a todas esas recomendaciones que hacemos y en ocasiones quedan en el olvido y cómo se sigue insistiendo en determinadas políticas que claramente no son una solución para resolver ni el problema de la movilidad ni el de la contribución al cambio climático. Bueno, y yo creo que ahí tenemos debate si queremos y al final podemos hablar. Siempre me gusta empezar haciendo estas aclaraciones, obvias, pero yo creo que necesarias. La primera es que el transporte es un sector estratégico en la economía y como tal debe interpretarse en términos económicos como un input, es un factor productivo más. Si yo no tengo el transporte, difícilmente la mercancía, las personas llegan al destino final. Luego lo tengo que interpretar como un factor productivo en muchas ocasiones y precisamente por eso es necesario disponer de un sistema de transporte eficiente y accesible. Dicho esto, también hay que apuntar que la movilidad es un derecho. Es decir, nosotros tenemos derecho a movernos, a desplazarnos, pero siempre con determinadas limitaciones. Y esta es la parte que en ocasiones se olvida. Es decir, interpretamos que yo tengo derecho a moverme a tal sitio, a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier modo de transporte, sin ver que tengo que estar sometido a una serie de limitaciones. ¿Y por qué? Pues porque los patrones de movilidad, como nos movemos, tienen una serie de impactos socioambientales, tienen unos efectos externos en el resto de agentes que yo generalmente no internalizo, que yo no tengo en cuenta cuando tomo la decisión. Y por eso tienen que estar esas restricciones, limitaciones a nuestra libertad, a nuestro bienestar individual. Lo que quiero decir con esto es que, aunque la movilidad es una decisión individual, es decir, yo decido cada mañana en qué modo de transporte me desplazo, atendiendo exclusivamente a mi bienestar individual, estas decisiones deben tener en cuenta ese impacto en la sociedad. ¿Cómo? Internalizando esas externalidades negativas que ocasiono. Externalidades son esos efectos que yo provoco en el resto de la sociedad como consecuencia de mi decisión y que yo nunca internalizo. O sea, yo no tengo en cuenta que cuando me sumo a una vía congestionada estoy haciendo que el resto de coches también tarden más. Yo no tengo en cuenta que cuando subo en mi coche estoy contribuyendo a las emisiones, al ruido, al riesgo de accidente, a que se construyan más carreteras, etcétera, etcétera. De ahí que la movilidad sostenible sea uno de los grandes retos del mundo actual. Y aquí entro también un poco a lo que comentaba Marta. Hablamos todos de movilidad sostenible y muchas veces no sabemos bien ni a qué nos estamos refiriendo. Yo cojo una de las múltiples definiciones que hay, la del World Business Council for Sustainable Development, que dice que es aquella capaz de satisfacer las necesidades de la sociedad de moverse libremente, acceder, comunicarse, comercializar o establecer relaciones sin sacrificar otros valores humanos o ecológicos basados, perdón, básicos actuales o del futuro. Es decir, no solo ahora, sino que también tenemos que estar pensando en las generaciones futuras porque es ese legado el que les vamos a dejar. Si bien, ¿qué ocurre cuando analizamos la situación actual? ¿Con qué nos encontramos? Pues nos encontramos con que el transporte consume una tercera parte de toda la energía final en la Unión Europea. Además, la mayor parte de la energía que consume el sector del transporte procede del petróleo. Por ello, el transporte es responsable de una gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea y contribuye significativamente al cambio climático que es lo que nos ocupa hoy. Las emisiones de gases de efecto invernadero del sector transporte son la cuarta parte de las emisiones totales de la Unión Europea, siendo el transporte por carretera el responsable del 72%. Es decir, si lo ilustramos en un gráfico, de acuerdo a la Agencia Europea de la Energía, vemos que, a ver, el puntero aquí, bueno, es fácil de ver que el 72% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero proceden del transporte por carretera, es decir, dentro del sector transporte es el transporte por carretera el que contribuye en mayor medida y dentro del transporte por carretera es el coche, es el coche el responsable del 61% de esas emisiones. Entonces, claramente sabemos dónde está la primera línea de actuación y todos, en alguna medida, lo conocemos. A diferencia de otros sectores, ¿qué pasa con el transporte? Pues que, a diferencia de otros sectores, las emisiones han crecido. Han crecido más del 33% entre 1990 y 2019 y las del transporte por carretera casi en el 28%. Esto configura al sector del transporte como un claro obstáculo para alcanzar los objetivos que la Unión Europea se ha marcado en materia de protección del clima. Es decir, tenemos un problema y hay que actuar sobre él. De acuerdo a las previsiones de la Unión Europea, las emisiones de dióxido de carbono serán un 3,5% más altas en 2030, que es en 1990, y caerán sólo un 22%. Y remarco lo de sólo un 22% para 2050, porque el objetivo previsto es que sea una caída del 90% en 2050. O sea, que estamos alejadísimos de conseguir esa meta que se ha trazado la Unión Europea y que, ciertamente, a mí me parece inalcanzable, ojalá me equivoque. Además, cabe destacar que las emisiones del transporte por carretera siguen siendo, y esto es importante, impulsadas por el aumento de la demanda de transporte. Ahora volveré a este aspecto porque la Unión Europea ya desde el primer momento incide mucho en este aspecto y no terminamos de actuar desvinculando la actividad económica del transporte, que es lo que tenemos que intentar hacer. Y hay formas de hacerlo. Las emisiones de CO2 derivadas de los coches, de los turismos, en la UE de los 27, aumentó un 5,8% entre 2000 y 2019, y, como les digo, el principal factor que ha contribuido a ese crecimiento es el crecimiento de la actividad, el crecimiento del transporte de pasajeros, que lo hizo un 16,6%, acompañado de la creciente participación de los automóviles entre los modos de transporte terrestre. En efecto, no podemos olvidarnos que, en parte, se ha compensado con la mejora de la eficiencia energética, con la reducción en el consumo de energía por pasajero kilómetro, por el uso de biocombustibles, pero todavía esto es insuficiente. ¿Qué pasa con los vehículos pesados? Pues las emisiones de CO2 igualmente crecieron en un 5,5% en el periodo referenciado y, de nuevo, ese crecimiento está relacionado con la actividad. La actividad del transporte de mercancías aumentó un 22% con las fluctuaciones típicas relacionadas con la actividad económica. La electrificación de la flota, a la que siempre acudimos como una de las posibles soluciones, no ha desempeñado un papel importante en la reducción de las emisiones de CO2. Sin embargo, todos tenemos la esperanza de que adquiera una mayor importancia en los próximos años. Además, otra cosa importante y que en muchas ocasiones nos olvidamos cuando hablamos del transporte, siempre asociamos las emisiones con el uso del vehículo. Y lo cierto es que el uso del vehículo tiene una gran importancia en esas emisiones, pero hay otras etapas que influyen en ello, como son la fabricación del vehículo y la gestión de los residuos una vez finalizada la vida útil. ¿Dónde van a parar esos residuos? Pues este es un punto bastante crítico sobre el que también hay que actuar. Para garantizar que las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte por carretera se reduzcan significativamente y se minimicen otros impactos, sí o sí hay que actuar sobre la causa primordial, la fundamental. Y de acuerdo a lo que hemos visto es la actividad, es la demanda y es el reparto modal, es el desequilibrio que hay hacia modos de transporte muy poco sostenible, como es el uso del coche en la mayor parte de los desplazamientos. Por eso, como les adelantaba, esencial desvincular la actividad económica del transporte. Y ahora alguien se puede preguntar, bueno, ¿y cómo hacemos eso? Bueno, veremos que hay algunas fórmulas para hacerlo. Y yo al final apuntaré algunas para ver que esto se pueda hacer. ¿Qué problemas medioambientales derivan del transporte? Pues los principales problemas son la contaminación atmosférica, las partículas PM, el dióxido de nitrógeno, que son nocivos para la salud y para el medioambiente. Y aunque las normas europeas que regulan la calidad del combustible y las emisiones de vehículos, así como el uso de tecnologías más limpias, han conseguido reducir la contaminación atmosférica provocada por el transporte, lo cierto es que seguimos teniendo unos niveles demasiado altos de contaminación atmosférica. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la contaminación atmosférica es responsable de más de 7 millones de muertes prematuras al año. ¿Qué otros problemas medioambientales tenemos, además de la contaminación atmosférica derivados del transporte? Pues obviamente los de la contaminación acústica, que también es otro tipo de efectos y que también tiene efectos sobre la salud. El tráfico por carretera es la fuente de ruido más habitual, con más de 100 millones de personas afectadas con unos niveles acústicos nocivos en los países miembros de la EMA. Y el tráfico aéreo y de ferrocarriles también son fuente importante de contaminación acústica. O sea, no nos olvidemos que también tenemos ese otro aspecto. Impacto sobre el paisaje, pues también es otro efecto derivado del transporte y que también en muchas ocasiones no ponemos sobre la mesa. Cuando se implantan infraestructuras necesarias para el transporte, conseguimos que en ocasiones se dividan las zonas naturales en áreas pequeñas con graves consecuencias para la fauna y la flora. Pero además yo hago la reflexión aquí de cuando estamos en islas que son turísticas, donde siempre predomina ese valor paisajístico, ese valor adicional que tiene nuestro territorio, pues claro, si lo plagamos de infraestructuras, pues lo que estamos consiguiendo es que un suelo que ya es escaso, porque en torno al 40% de nuestro suelo es protegido, lo estemos destinando a uso exclusivo para mover, para transporte, con lo cual el suelo en Canarias tiene un valor adicional al que puede tener un territorio peninsular derivado de la escasez y derivado del alto porcentaje de territorio protegido. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aquí los proyectos de inversión de transporte, que suelen utilizar las metodologías del análisis coste-beneficio y demás, tienen que tener un valor diferente al suelo. Y eso se tiene en cuenta en los proyectos europeos cuando estamos hablando de espacios con estas características. En definitiva, las externalidades negativas relacionadas con el transporte, específicamente por carretera, ¿por qué focalizo en carretera? Pues porque hemos visto que es el gran responsable o muy responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero, pueden reducirse mediante una serie de combinaciones estratégicas que algunos autores llaman como estrategias de evitar, cambiar y mejorar. ¿En qué consisten esas estrategias? Estrategias de evitar están dirigidas a reducir el número de viajes o la duración de los mismos. Estrategias de cambiar apuntan a un cambio en el modo, hacia modos de transporte respetuosos en el medio ambiente. Junto con la estrategia de evitar, son las que abordan la demanda, la necesidad de moverse derivado de una actividad, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y las estrategias de mejorar tienen que ver con mejorar el vehículo, mejorar los combustibles, tecnologías más respetuosas, etc. ¿Cuál de ellas es la que voy a utilizar? Pues, error, tengo que usar las tres. Tiene que haber paquetes de medidas que utilicen los tres tipos de medidas, valga la redundancia, simultáneamente en el tiempo y en el espacio. Si no, difícil el éxito de las medidas. Después pondré algunos ejemplos de medidas de transporte que se suelen hacer con medidas aisladas. Que uno dice, bueno, pero ¿y por qué no conseguí ese traspase modal o ese...? Bueno, pues porque usted actuó sobre uno de los modos de transporte, pero el otro lo dijo que siga actuando a sus anchas y eso tiene muchos problemas. Después veremos algún ejemplo. En esta línea de actuaciones, de la triple estrategia esa, evitar, cambiar y mejorar, en esa línea, digo, está el decálogo de diez medidas que recientemente ha propuesto la Agencia Internacional de la Energía para reducir el consumo de petróleo. Considera que se podría reducir un equivalente a 2,7 millones de barriles de petróleo diarios en un periodo de cuatro meses y, por tanto, reducciones de emisiones, con el siguiente decálogo. Y van en la línea de lo que decíamos antes. Reducir el límite de la velocidad en las autopistas, teletrabajar, es decir, yo puedo desarrollar mi actividad sin tener que tener asociada esa actividad con moverme, con transporte. Hoy en día el teletrabajo vino para quedarse y tenemos que pensarlo así. Propone la Agencia Internacional que, para hacer sus cálculos y la reducción esa de 2,7 millones de barriles, propone un teletrabajo de casi tres días a la semana donde sea posible. Instaurar los domingos sin coche. Cuando yo no tengo movilidad obligada, sabemos que la mayor parte de la necesidad de transportar deriva de la movilidad obligada, es decir, del motivo trabajo y del motivo estudio. Cuando esa movilidad no está, pues instauremos movilidad que no lleve asociado al coche, porque yo no tengo esa urgencia de un horario, no tengo una restricción de horario de entrada. Bueno, pues, ¿por qué tengo que poder...? Aunque sé que el domingo no hay congestión y no hay problemas y el efecto va a ser anecdótico. Pero, bueno, invita a que la gente pruebe modos de transporte alternativo. Cuando hemos hecho alguna vez encuestas, a uno le llama la atención que los usuarios del transporte del coche, del vehículo privado, un porcentaje elevadísimo, no ha probado usar el transporte público nunca. Sin embargo, opinamos sobre él. ¿Y qué pasa? Que si nunca lo he probado, pues, de esta manera, por lo menos en algún momento lo pruebo. Y en algún momento empiezo a acostumbrar a la gente, oye, pues, a lo mejor no era tan malo. ¿Por qué esto es tan importante? Pues, porque hay lo que se llaman efectos de red. ¿Qué quiere decir eso? Pues, que en el transporte público, el transporte colectivo, cuanto menos individuos usamos el transporte, menor es la frecuencia que ofrece el servicio. Y si menor es la frecuencia, mayores son los tiempos de espera en las paradas, mayores el tiempo del vehículo, menos atractivo es el modo y menos lo vuelvo a usar. Luego se genera un círculo vicioso que hace que cuanto menos gente lo use, peor es el servicio y menos gente lo querrá usar. Por eso es tan importante que incentivemos a ese trasvase modal, por lo menos con experiencias de este tipo. Hay muchas más que se podrían poner sobre la mesa. Abaratar el transporte público e incentivar los desplazamientos a pie y en bicicleta. Aquí, bueno, yo le voy a hacer aquí una reflexión a la Agencia Internacional de la Energía, porque como no está, pues, si está, me da igual, también se lo hago. ¿Eh? Bueno, pues tú le trasladas un poco ahí. A ver, esta es una medida recurrente. Siempre que hablamos de los problemas de transporte, hablamos de la necesidad de abaratar, la necesidad de incentivar el transporte público. ¿Cierto? Ahora, ¿cuál es el problema? Pues que si yo, lo que les adelantaba antes, si yo actúo solo en un modo de transporte y al competidor inmediato, al sustitutivo perfecto, que es el coche, lo dejo seguir actuando de la misma forma, el éxito de esa medida es limitadísimo. Y eso está súper contrastado. Con evidencia empírica, con trabajos, con todo. Si no aplicamos paquetes de medidas que actúen en los dos modos de transporte a la vez, simultáneamente en el tiempo y en el espacio, esto no tiene consecuencias, porque yo pongo mi ejemplo. A mí me mejoran el transporte público, pero si a mí me siguen dejando salir de mi casa en coche y llegar a mi puesto de trabajo en coche, aparcamiento gratis, lo que se llama desplazamiento de puerta a puerta, nunca te lo va a ofrecer un transporte público. Imposible. Eso no lo podemos demandar de un transporte público. Con la dispersión de población que tenemos en la isla, un transporte público nunca puede realizar el viaje puerta a puerta. Siempre tendrá que haber una etapa con otro modo de transporte. Claro, con el coche eso no pasa. Entonces, esa ventaja espectacular que tiene el coche, pues es lo que reclama el usuario. Entonces, efectivamente, seguiremos moviéndonos en coche, aun cuando propongan medidas de este tipo. Entonces, por eso lo importante de los paquetes de medidas, que después veremos, me adelanto de nuevo, se denominan paquetes de la política del palo y la zanahoria, que, bueno, el que me ha oído sabe que siempre mencionamos. Bueno, seguimos. Otra de las medidas en el decálogo de la IE es aplicar la circulación alterna. Esto se hace también en algunas ciudades. Un día sí y otro no se puede circular en las carreteras de acceso a las grandes ciudades. Fomentar el uso del coche compartido e instaurar prácticas de eficiencia energética al volante. Uso del coche compartido. Esto es una materia en la cual nosotros estamos muy, muy alejados. Cuando hay coincidencia de los orígenes y de los destinos de la población, de la población me refiero, de un estrato, de un segmento concreto, es como absurdo que uno piense que a menos de 15 metros hay alguien que va a ir al centro donde yo estoy yendo y, sin embargo, no me estoy poniendo de acuerdo con él, ni siquiera intentándolo, ni se me facilita. Esto hay que hacerlo. Esto hay que hacerlo. Monse sabe que yo defiendo esto en la comunidad universitaria desde hace mucho tiempo. Ya venimos desde el año 2007 trabajando con este tema. Hay que empezar a compartir el coche. Hay que introducir ventajas para que la gente haga eso. Claro, en los estacionamientos, en zonas reservadas, pero gente que tiene acceso a transporte público, área metropolitana, tranvía. A menos de seis minutos tengo la parada y me deja en el campus universitario. Y yo insisto en que tengo que venir en mi coche, modo privado, porque es una decisión que me beneficia a mí. Oye, que nosotros somos agentes individuales y vamos a mirar nuestro bienestar. Yo no estoy diciendo nada. Soy la primera que lo mira. Pero alguien debe velar por el bienestar social y decir, bueno, esas decisiones individuales tienen un efecto, y aquí lo estamos viendo, en el transporte, en las emisiones, en la congestión, y eso no puede seguir pasando. Entonces, tenemos que instrumentar medidas para que eso no pase. Afortunadamente, en la universidad ahora estamos trabajando, no me voy a adelantar con la noticia, en estos temas y ojalá en breve tengamos algunas medidas en este sentido, ojalá así sea. Bueno, seguimos. Primero, promover la conducción y la gestión eficiente de los camiones y los vehículos de reparto, viajar en trenes de alta velocidad o de noche, en lugar de recurrir al avión, en los trayectos que sea factible, obviamente aquí lo tenemos bastante difícil. Y otra medida que también se ha promovido, evitar los viajes de negocio cuando existen opciones alternativas. En las islas, por ejemplo, hay una gran parte de la movilidad aérea, del transporte aéreo entre islas, en las grandes islas, que se debe a los viajes de negocio. Bueno, pues lo mismo que decía antes, ¿hasta qué punto esos viajes no se pueden sustituir por hoy en día videoconferencias sin ningún problema? Pues a lo mejor tenemos que volver a implantar eso para desvincular la actividad de la movilidad. Yo hago la actividad, pero no me he desplazado, no he tenido que moverme. Reforzar la transición hacia vehículos eléctricos o más eficientes. Aquí, de nuevo, hago un pero yo. Y es que sí, pero, sí, pero, vehículos compartidos. O sea, a mí no me sirve, o me sirve de muy poco, que me introduzcan el coche eléctrico, si en el coche eléctrico seguimos yendo un pasajero por coche. Volvemos a tener el problema de la congestión, después lo apuntaremos, pero el problema de la congestión lo seguiremos teniendo. Y la necesidad de estacionar y demás. Entonces, lo ideal es tener una flota compartida y yo no soy propietaria. Veremos también qué quiere decir eso. Introduciré un concepto que está muy ahora en boga en Europa y que aquí todavía no se ha implantado. ¿Qué medidas inminentes se están tomando? Y esto, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Santa Cruz, que el otro día participé en una jornada, sé que están haciendo este estudio para implementarlo en breve. Pues entrarán en vigor las denominadas zonas de bajas emisiones. Zonas de bajas emisiones que limitarán el acceso a los centros urbanos con medidas como peajes a la entrada o endurecer los aparcamientos. Como les digo, el Ayuntamiento de Santa Cruz está trabajando con esto y en breve será obligado en ciudades como La Laguna y demás. La obligatoriedad de implantar zonas de bajas emisiones emana de la Ley del Cambio Climático y Transición Energética que establece otra herramienta obligada, los PEMUS, los Planes de Movilidad Urbana Sostenible. Los PEMUS son una herramienta donde se proponen paquetes de medidas y ahora aquí, como no sé si hay alguien de la clase política, creo que no, pues lo voy a decir, que hasta ahora lo que ha pasado es que son tochos muy bonitos que quedan en la estantería. Entonces, pues bueno, vale, no sirve, no es esa la idea. O sea, yo quiero un PEMUS que tenga un paquete de medidas que yo implanto y que yo tengo el coraje de enfrentarme a que es esto lo que tenemos que hacer. No estoy pensando en otra productividad más allá del bienestar. No estoy pensando en que puede ser que pase algo con mis votos y demás. No, no, es que esto es lo que hay que hacer. Entonces, los planes de movilidad urbana que yo conozco de algunos ayuntamientos, sé que se han hecho, pero lo que les digo, ahí quedó. Entonces, pues no, pues para eso no. Hay que aplicarlo, ¿no? No es hacerlo y ya está. Ustedes perdonen que sea tan franca, pero yo creo que aquí el foro se presta. Entonces, el que no esté de acuerdo o quiera decir algo, perfectamente lo debatimos. Yo creo que es un poco la provocación en la que yo quiero someterles. Vale. ¿Qué otras medidas? Pues el Ministerio considera lo que les decía, el peaje urbano. El peaje urbano tiene la capacidad de generar una serie de flujos de ingresos que pueden sustentar actuaciones para la mejora del espacio público, movilidad peatonal, infraestructuras ciclistas, transporte público, mejorar el servicio de transporte público. Es decir, ¿cuál es la idea? Lo que se llama en economía del transporte subvención cruzada. Si yo penalizo el vehículo privado con la implementación, por ejemplo, como les digo, de un peaje urbano, esa recaudación tiene que tener la finalidad de mejorar a la alternativa, de mejorar a esos modos de transporte más sostenibles, los que comento ahí. Por eso se habla de una subvención cruzada. Uno de los agentes está subvencionando al otro. ¿Por qué? Pues porque uno tiene una serie de efectos negativos, impacto en el medio ambiente que los otros no tienen. Y por lo tanto tiene que haberse trasvase de renta en alguna medida. En este sentido, el Ministerio concluye que es una medida que va a ayudar a redistribuir los recursos coherentes con la pirámide de la movilidad. En concreto, el pasado mes de marzo, el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de ley de movilidad sostenible, que, como les digo, faculta a los ayuntamientos a implantar estos peajes. El documento recoge para reforzar esas zonas de bajas emisiones como áreas libres de humo y congestión. Cuidado, no solo es humo, también es congestión. Por eso lo que les decía antes del coche eléctrico. No solo estoy hablando de humo, sino también de congestión, de calidad de vida, de ocupación del espacio. Se permitirá crear medidas que limiten el acceso de los vehículos privados a motor. Así se abre la puerta a establecer una tasa por circulación de vehículos en zonas de bajas emisiones. En cuanto a los aparcamientos, el sistema de estacionamiento regulado puede constituirse como una clara herramienta eficaz para reforzar esa implantación de zonas de bajas emisiones. Y los ayuntamientos, además, pueden plantear una tasa o un impuesto de cuantía variable para permitir estacionar en la calle. Aquí se suele decir, bueno, pues que atendiendo al distintivo ambiental del vehículo, esa tasa puede ser mayor o menor. Incluso en ocasiones se habla de que los ayuntamientos también pueden valorar que existan diferentes categorías de estacionamiento entre residentes y no residentes con tarifas y límites horarios diferenciados. Aquí de nuevo hago un punto, una llamada. Cuidado con esto, porque está contrastado en otras ciudades que cuando los ayuntamientos hacen este tipo de discriminación entre los habitantes que tienen coches tienen un derecho a estacionar dentro frente a los que no tienen, pues claramente hay un efecto de llamada. Y lo que se ha producido es que existen estudios, como les digo, que hay un incremento del coche en propiedad entre los residentes al introducir ese tipo de medidas. Entonces, cuidado con los efectos inducidos de las medidas, que aparentemente parece muy justo y lo que estás consiguiendo es, bueno, pues como yo tengo ese derecho, voy a comprarme el coche y yo entro. Entonces, cuidado con las medidas, que después lo apuntaré, que tienen efectos inducidos, efectos rebón o rebote y una serie de efectos que a veces se olvidan y son fundamentales. Además, ¿qué se recomienda? Pues obvio que el coste por hora de aparcar en esas zonas reguladas que vamos a implementar, les digo, en breve, zonas de bajas emisiones, sea superior al coste del billete sencillo de una red de transporte público. ¿Por qué? Pues porque lo que te voy a invitar es a que entres a la ciudad en ese transporte público casi gratis, frente a que estaciones con un precio bastante diferente, más elevado, para fomentar esa movilidad colectiva. Además, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico apuesta por reducir plazas de aparcamiento en las ciudades para disuadir a los conductores de entrar. Esto es algo que ya conocemos y se aplica en muchísimas ciudades donde... ¿Cinco minutos? Vale, voy más rápido. Bueno, ¿qué está pasando en nuestro contexto más cercano? He puesto una foto de Santa Cruz, me parece que es. Pues que, como les digo, los nuevos modelos de movilidad han de transformar el modelo de ciudad. Y hoy en día, la mayor parte de nuestras ciudades siguen estando diseñadas para el coche, en lugar de para las personas, por ejemplo. Un ejemplo de un titular de prensa, creo que es del mes de marzo. En Santa Cruz, en la capital, crecen sin control las emisiones de CO2 a causa del transporte privado. El aumento del parque móvil y la escasa implantación del coche eléctrico explican la subida de la contaminación en la capital. Noticia de marzo de este año. Santa Cruz presenta una de las tasas de motorización más elevadas de España. Estamos hablando de 819 vehículos por cada mil habitantes. Si yo a eso quito individuos que no pueden conducir, personas mayores, gente que no tiene carnet, bebé, me sale más coches que carnes de conducir. Esa es la realidad de nuestras islas. Además, es la única gran capital de provincia de España donde no existe ninguna zona sur. Aunque ya les adelanto que la puesta en marcha es inminente. Y aparece, incluso ya se habla de que calles van a empezar a implementarse. ¿Cómo es nuestro parque automovilístico? Pues, como les digo, tenemos una de las tasas de motorización más elevadas de España. Y la flota de coches eléctricos está en torno al 0,3. Aunque estamos hablando de 5.214 coches eléctricos que sigue estando lejísimos de las cifras a las que aspiramos. Los vectores de cambio relacionados con la movilidad, sí o sí, y esto lo sabemos todos, pasan por tecnología, transición energética, usuario conectado y en el centro, y seguridad e inclusión. Hay que prepararse para ese cambio, y eso pasa sí o sí por combinar modos de transporte público y privado, compartido, para ofrecer movilidad multimodal. Lo que les decía antes, el transporte puerta a puerta en un único modo, eso está llamado al olvido, imposible, con los patrones que tenemos actualmente. ¿Vale? En detrimento de la propiedad privada del vehículo. Y este es el concepto que también les adelantaba antes. Estamos hablando de la mobility as a service, un concepto que todavía aquí lo comentan y mucha gente no tiene clase política, cuando hemos trabajado con ellos en alguna ocasión, a alguien le suena pero no sabe de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Pues que la movilidad es un servicio para el usuario. Yo no poseo el coche, yo utilizo el coche que no es mío, yo uso un transporte público, obviamente, que no es mío, yo uso un patinete que no es mío. ¿Vale? Y ese es el concepto al que vamos a tener que ir, a la mobility as a service. Se trata de un planteamiento novedoso, ya se hace en algunas ciudades europeas, que nosotros en este momento estamos planteándolo a los turistas con un proyecto que estamos desarrollando y vamos a implementar una encuesta, donde se les plantea un paquete de movilidad. Usted tiene la opción de usar un paquete de movilidad en lo que está en Tenerife. Tiene X horas de patinete, de bicicleta, de transporte público, ¿vale? De coche eléctrico de alquiler, no es mío, obviamente, lo uso. Y vamos a ver qué predisposición a pagar hay por eso y qué preferencias hay en torno a eso. Bueno, como voy mal de tiempo, voy a ser muy rápida aquí, pero creo que es importante. ¿Qué medidas de política se siguen planteando en nuestro contexto y no contribuyen de manera significativa al logro de esa movilidad sostenible de la que hablábamos? Pues seguimos oyendo en el discurso recurrente la oferta de más carreteras. La oferta de más carreteras, indiscriminadamente, lo que hace generar más tráfico. Es lo que se llama la demanda inducida. Y puede suponer una solución de corto plazo, pero en el medio y largo plazo está demostrado que hace crecer la congestión y la contaminación. Luego, cuidado con esto. Y máxime, como decíamos antes, en el territorio en el que tenemos, limitado, escaso y altamente protegido. Plazas de aparcamiento distribuidas por todos los centros, un reclamo al uso del coche. Pues esa es otra realidad. Hay que implantar a lo largo de nuestra isla aparcamientos disuasorios. Yo no puedo salir desde cualquier punto de la isla en un transporte público. ¿Por qué? Pues por lo que decíamos antes, la población dispersa. ¿Puedo salir en mi vehículo privado? ¿Por qué no? Pero lo que no voy a poder es llegar con él a cualquier punto. Yo tendré que dejarlo en un aparcamiento disuasorio y a partir de ahí moverme en un transporte colectivo que vaya por un carril segregado y que me induzca ese cambio. No compartiendo la congestión con el resto de coches, porque entonces difícilmente me cambiaré. Y ahí es donde voy con las políticas actuales de reducción del precio del transporte público. Hablamos de las bonificaciones al transporte público. Sé que ha habido un crecimiento, con datos que me han dejado recientemente de TISA, en torno al 16%, esa reducción del precio que se implantó a principios de septiembre. Pero ¿qué pasa? Que si esas reducciones del tiempo no vienen acompañadas por reducciones en los tiempos de viaje, por eso hay implantación de carriles exclusivos de zonas segregadas, el coste generalizado del transporte que incluye precio y tiempo sigue siendo muy alto. Y entonces el trasvase modal no está garantizado. Coches eléctricos sí, pero como decíamos antes, para que reduzcan el impacto ambiental, pero que también afecten a la congestión. Hay efectos rebote que hemos comprobado en algunos trabajos. La introducción de combustibles más eficientes está bien, pero cuidado, porque puede provocar un mayor uso y una mayor contaminación, con lo cual hay un efecto rebote, rebote que también está medido. Como les decía antes, necesitamos implantar paquetes de medida, palo y zanahoria. Es llamativo que seguimos sin tener planes de movilidad al trabajo y a los centros de estudio. Falta una estrategia por fomentar la intermodalidad de la que hablábamos antes. Necesitamos gestionar la movilidad los turistas. No puede ser que el reclamo sea venga con el coche de alquiler, se mueve por toda la isla. No puede ser. Ahí hay que gestionar también esa movilidad. Y el sector del transporte, con todo esto, lo que muestra es que está en una situación claramente crítica. Tenemos que aumentar la eficiencia, reducir la demanda y es necesario implementar de forma inmediata medidas de gestión de la demanda que equilibren el reparto y desvinculen la demanda de transporte de la actividad económica. Gracias. Muchas gracias, Marina. Bueno, la verdad que tengo que decir que tenemos que felicitar a los ponentes porque se han ajustado al tiempo establecido, vamos, y prácticamente hemos terminado en hora para dar paso a la mesa redonda. Bueno, en unos minutos colocamos por aquí la silla y empezamos con el turno de preguntas. Muchas gracias. Gracias.